practicáis, el típico de mezcla, hice un repostero mezclado 12 kilos de azúcar yo dije que te hagas una tabla, pone por un lado la cantidad y el precio y luego el total vale, entonces dice que mezcla 12 kilos de azúcar de unos 10 euros al kilo con una cierta cantidad de miel de 4,20 pero no sé la cantidad de miel, vale x dice que la mezcla en realidad sale a 2,34 entonces de la mezcla yo que voy a tener pues voy a tener 12 más x kilos vale esto cuenta en total 12 por 1,1 que es 13,2 y esto va a costar 4,20x y en total te cuesta 12 más x por 2,34 pues si sumas las cosas por separado tiene que ser igual que esto y ya estáis, se despeja de ahí 4,20 menos 2,34 pues ya os digo que esto no sirve de nada si no lo habéis trabajado yo quiero decir que el problema básico y principal es que vuestra tarea no queréis que sea estudiada vale lo más importante para vosotros ahora mismo no es estudiar tenéis otras cosas en la cabeza la 8 entonces así es muy complicado ya os digo que os vais a pelear y no os vais a conseguir nada porque lo que hay que hacer es dedicar más tiempo cuando digan no, si con el mismo tiempo yo apruebo vale pero tú eres otra persona hay gente que tiene menos nivel como yo que sé si un tío de 200 kilos quiere levantar pesa pues se va a tirar a lo mejor un año adelgazando para ponerse al nivel que tiene el otro pero es que eso es así y tendrá que hacer más trabajo que el otro que nos engañen que nos digan no, pero si este con media hora que tú hagas ya estudia bastante no, eso a algunas personas les vale y a otras no entonces que nos engañen que nos digan no, es que todo el mundo tiene que hacer deporte no, bueno, pues no por lo menos hay gente que no llega y si puede llegar si se esfuerza un poco más y esforzarse un poco más es además de esforzar si está más centrado echa más tiempo es decir tú levantas más metros de pared echando cuatro horas que echando una hora puedes estudiar lo mismo te estudias más y aprendes más te estudias cuatro horas que nos engañen los psicólogos malos maestros malos psicólogos diciendo no, es que con una hora que estudia es suficiente eso es mentira cada persona tiene sus cosas y si habéis suspendido es porque tenéis un nivel más bajo y para ponerse al nivel tenéis que echar más horas y ya está y no pasa nada y ya está Bueno, esto no está mal. Bueno, esto no está mal. ok otra idea más que podrías decir la lotería está bien, lo de la niña está bien ¿qué más podrías sacar? lo de la crisis, podrías tirar un poco de ello de la educación que la realidad de la lotería que te toca es que te eduque y estudie esa es la lotería esa lotería es segura si tú estudias, tienes premio la otra no es segura ¿qué? ¿en cantidad ponía 12 y precio 1 con 1? ¿por qué ha puesto que está 13 con 2 porque lo he multiplicado 12 por 1 con 1 13 con 2 precio por cantidad es el total y también lo hay de segundo grado como este dice en un triángulo rectángulo un cateto mide 2 centímetros menos que la hipotenusa y 14 centímetros más que el otro cateto lo han llamado a este cateto a X si mide 2 centímetros menos que la hipotenusa este tiene que medir X más 2 y si mide 14 centímetros más que el otro cateto el otro cateto tiene que medir X menos 14 o sea, la hipotenusa mide 2 más que este y este cateto mide 14 más que este y te piden que cuáles son las las medidas entonces tú coges Pitágoras y dices hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado ¿vale? y aquí queda perdón, lo he puesto aquí el cuadrado cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el 2 del primer por el segundo cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el 2 del primer por el segundo por dormir con el culo al aire, Dani ¿qué? que eso por dormir con el culo al aire Dani cariño tú ahí con el culo al aire si te resfrie, hombre me queda menos X cuadrado más 32X menos 192 igual a 0 ustedes lo tenéis que hacer os fastidiáis, yo tengo mis super calculadores ya 24 y 2 mi calculadora tiene para hacerlo la ecuación es de segundo grado que lo vamos a hacer los sistemas ¿quién le ha dado? sistemas de ecuaciones ¿vale?